Desde la posibilidad de salir por la ventanilla del auto para disparar mejor, hasta habilidades especiales que permiten ver objetos de valor para robar. En el siguiente vídeo veremos todos los detalles y características que ya están confirmadas en GTA 6 gracias a las filtraciones del juego. Vice City en el universo HD Para empezar, tenemos seguramente el detalle más importante de las filtraciones, ya que tenemos confirmada la ambientación oficial del próximo GTA, estamos hablando del debut de la ciudad de Vice City en el universo HD, y una reinvención completa a gran nivel de detalle de la ciudad de Miami que es su inspiración, así como sus alrededores y varias zonas pertenecientes al estado de Florida. La primera protagonista mujer Tenemos confirmados hasta ahora dos personajes con los que jugar, un hombre llamado Jason y de forma histórica en la saga GTA, la participación de una mujer como protagonista llamada Lucía, aunque esos nombres no están confirmados totalmente para la versión final. Aunque en teoría el primer Grand Zeptauto contaba con la posibilidad de escoger entre cuatro mujeres diferentes para jugar, más allá de sus nombres y sus retratos no había diferencia alguna entre seleccionar hombres o mujeres, los personajes no contaban con una personalidad ni modelado que haga diferenciar con quienes jugábamos realmente. Por tanto, la implementación de una mujer en la siguiente entrega supone un gran cambio en la saga. Combate mejorado Una de las mayores revelaciones de las filtraciones de GTA VI fue el combate mejorado con respecto al visto en GTA V. Rockstar siempre se esfuerza por lograr un realismo significativo con cada entrega que lanza, GTA VI no será la excepción y es que la física del juego ha mejorado significativamente, por ejemplo, cuando nos dispara la policía, el cuerpo del personaje automáticamente reacciona a los impactos que recibe, dando mayor credibilidad al tiroteo. Mecánicas de movimiento nuevas Una mecánica importante que vuelve a la saga es la posibilidad de agacharse como en GTA IV. Algo que no estuvo disponible en GTA V a no ser que estuviéramos a cubierto, y hablando de esta mecánica, vemos que GTA VI cuenta con un sistema de cubierta actualizado con respecto a sus predecesores, teniendo un movimiento e interacción más fluida y suave a la hora de cubrirnos con los elementos que componen el entorno. Asimismo existe la posibilidad en cualquier momento de tumbarnos al suelo acostados y movernos desde ahí. Y ADN PCS más realistas Los NPC del juego mostraron también una gran mejora en su programación de inteligencia artificial con respecto a juegos anteriores, y es que vemos que reaccionan a las situaciones de manera más realista en lugar de mostrar indiferencia. Una prueba de esto son los policías cuando llegan al lugar del asalto, estos se esconden detrás de las patrullas cuando ocurre el tiroteo y pocas veces muestran sus rostros al disparar detrás de las puertas del carro de policía. En cuanto a los NPC normales vemos que igualmente son más conscientes de los eventos y situaciones ya que en la escena del robo al restaurante al llegar la policía estos se tornan más aliviados. Habilidades especiales En lo que pudimos ver de las filtraciones, podemos afirmar que tendremos de vuelta las habilidades especiales como las vistas en GTA V o al menos algo por el estilo, esto ya que en una escena es posible ver al protagonista Jason activando dicha habilidad para rastrear lo que parecen ser artículos de valor en un establecimiento. Lo que no está confirmado es si también estará la posibilidad de ralentizar el tiempo como la habilidad del ojo de águila de Red Dead Redemption 2. Rueda de armas similar a Red Dead Redemption 2 Tenemos una rueda de armas y equipo muy similar al visto en Red Dead Redemption 2 con una limitación en la cantidad de armas que podemos llevar físicamente posible. Esto va de la mano con la posibilidad de soltar y recoger armas que pudimos observar en un clip, lo cual lo convierte en una característica nueva para la saga. Sistema de inventario Los clips de la filtración muestran cuatro espacios más aparte de las armas para elementos consumibles tales como medicamentos, drogas y otros. Asimismo existe un maletín que podemos cargar y que muy posiblemente aumente la capacidad de llevar armas y objetos. Estas características son también muy similares a las vistas en Red Dead Redemption 2. Mayor interacción con NPCs En los clips se pudo observar un pequeño menú de interacción al acercarnos a un NPC mientras andamos por la calle, mecánica y avista en el último juego de Rockstar. Por el momento lo confirmado de este pequeño menú es mientras estamos en un robo y tomamos a los NPC como rehenes, donde tenemos la opción de robar y amenazarlos. En cuanto a NPCs acabados, es posible ver que traen en su inventario y la posibilidad de cargar su cuerpo. Tiroteos en carro mejorados Aunque la posibilidad de disparar desde un carro esté presente desde GTA 3 no cabe duda que ha mejorado desde las dos últimas entregas de la saga, y ahora en GTA 6 tendremos la posibilidad de acomodarnos en la ventanilla del carro cuando lo conduce el otro protagonista y así tener una perspectiva más precisa a la hora de apuntar y disparar. Algo similar a lo visto en las misiones de GTA San Andreas cuando Carl no es el que conduce. Nivel de búsqueda actualizado En la escena del robo al restaurante es posible ver un marcador que nos indica el tiempo hasta que la policía se despliegue al lugar del crimen. A la derecha vemos un sistema de nivel de búsqueda que nos indica la exposición de nuestra identidad, en este caso al estar robando el establecimiento con los rostros descubiertos el marcador nos indica que tenemos una descripción completa, ya que estamos expuestos al público, cuando ingresamos a un vehículo este marcador cambiará a vehículo sin descripción, y cuando los policías nos ven entrar en el rápidamente cambiará a vehículo con descripción completa. Redes sociales Como ya conocemos todos, GTA V contaba con una red social parodia de Facebook llamada Life Invader. En GTA VI podemos observar tres redes sociales más incluidas en las filtraciones, estas serían la parodia de WhatsApp, Instagram y Twitter. La primera se llamaría Guara, y es en donde recibiremos mensajes, en cuanto a las otras dos no sabemos exactamente cómo será la interacción con ellas. Iluminación y ambientes mejorados Si es cierto que en cuanto a la iluminación y la atmósfera los desarrolladores de Rockstar siempre han sabido hacer un buen trabajo. Ahora recordemos que las filtraciones del juego son de una versión temprana hace unos cuantos años, a pesar de ello es evidente la mejora que tiene en estos aspectos tanto en exteriores como interiores, podemos ver un sistema de niebla y nubes mucho más realista. Estos son los frutos del motor gráfico mejorado que logramos ver en Red Deadly Dempsey en 2 en todo su esplendor. Mayor vida silvestre GTA V fue el primero de la saga en implementar una gran variedad de animales al entorno, tanto en zonas urbanas como rurales. Esta tendencia se verá reflejada y mejorada en el nuevo Grand Set Auto, y es que un clip nos muestra un cartel con los animales que abundan en el estado inspirado de Florida, aquí podemos ver caimanes, serpientes, mapaches y otros más. La ambientación de los pantanos de Florida es muy rica en especies animales. Presencia de montañas y colinas Una vez más traemos de vuelta el tema de la verticalidad en GTA 6 y es que está confirmado gracias a las imágenes vistas que hay montañas y relieve en el mapa a las afueras de Vice City. Esta característica nos brinda un entorno menos monótono como lo podría parecer el estado de Florida al ser plano casi en su totalidad. Las filtraciones han afectado el factor sorpresa que acostumbra Rockstar al mantener en hermeticidad la información acerca de sus nuevos proyectos. Sin embargo, no podemos negar que esto también explotó las expectativas que teníamos sobre la próxima entrega de GTA 6 y aunque logramos recibir información contundente, aún falta mucho más por descubrir sobre la próxima entrega de la sagra Grand Theft Auto. Sin duda será uno de los mejores videojuegos de la historia. ¿Qué otras características y detalles confirmados crees que me hayan faltado? No dudes en comentarlo. Esto ha sido todo por ahora, si disfrutaste el video y quieres recibir más contenido detallado y completo sobre la siguiente entrega de la saga GTA no te olvides de suscribirte y dejar tu like. Nos vemos.